Bienvenidos a su podcast favorito, Les Oprimides, y como siempre me acompañan la dulce y tierna Lore Montalvo, a mi izquierda, y a mi derecha, la guerrillera. Bueno, eso sí es verdad. Ay, padre. Annie Esther Burgos. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, esa boquita de Annie. Yo soy mansa, no le crean eso. No, no he callado nunca. Una corderita. Ay, sí. Señores, muchos temas esta semana, muchos mariscos. No vamos a quedar sin mariscos para la Semana Santa. La gente va a tener que comer carne. Yo no como eso, me da alergia a los mariscos. La gente va a tener que comer carne, así que vaya y compre su... ¿Su? Todo el calamar está agotado. Compre su filete, vayanelos, compre su filete, y hágalo a la parrilla. Bueno, de todos los temas que hay en esta semana, como ustedes saben, yo estoy siempre muy pendiente de lo que sea que le haga daño a los niños. Entonces, para mí, una de las noticias que destacó y que me indignó mucho fue el caso de esta profesora de Nahuatl, que tiene un OnlyFans, y lo último que hizo fue exponer a algunas de sus estudiantes en su canal de OnlyFans. Para el que no sabe, que vive debajo de una roca y no sabe que es el OnlyFans, es una página donde uno se suscribe para ver contenido exclusivo. Entonces, inició para contenido exclusivo de algunas cosas, de cosas diversas, pero resulta que ahora como que tomó un giro y es una página donde las chicas se auto-venden. Es una página de empoderamiento femenino. Ningún, ningún. Es una página de degradamiento femenino. Así lo diría. Autodegradamiento femenino. Bueno, es una página de prostitución. Claro, pero así lo dirían las feministas. Una página de empoderamiento femenino. Bueno, ganan dinero ahí porque ahí se venden muchísimas cosas, se venden enseñar partes, se venden hacer actos eróticos y demás cosas. Es que la cosa está mala en el país, loca. Es completamente inaceptable. Y tú sabes que eso que tú dices, que la cosa está mala en el país, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, para mí totalmente desconcertante. Que algunas personas la justificaron por eso. O sea, como que lo que había que revisar era el suelo de ella, que ella tenía la necesidad de llegar a hacer eso. O sea, volvamos al espacio donde hay cordura y sentido común. O sea, una persona, por necesitado que esté, no hay forma de justificar eso. O sea, eso es como una persona que diga, no, 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 yo tengo una situación muy mala, por lo tanto yo tengo que atracar. No. Sí, pero espérate, espérate. Yo no tengo problema, yo lo he dicho aquí, que mi problema es lo que le hagan a los menores de edad. O sea, lo que usted haga como adulto, ese es su problema. Ese es su problema. Entonces, yo no me opongo a que esa persona se haga un OnlyFans, se venda en la bolita del mundo. Haga lo que quiera con su vida. No, lo que pasa... No exponga a sus estudiantes, porque dime... Lo que pasa es que existe un problema con eso, porque según el reglamento de función pública, la ley de función pública, hay que tener una coherencia entre tu trabajo y entre tu vida personal. O sea, incluso la sanción por la que suspendieron a la profesora, que la suspendieron en el día de ayer, de manera definitiva, es precisamente porque viola... Sí, pero la suspendieron de manera definitiva por la bulla que nosotros hicimos. No, no, no. Porque lo que pasa es que el procedimiento de primero suspenderla, discúlpame. Era por 90 días. No, 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 porque primero se hace un procedimiento y se dice un tiempo para hacer una investigación. Y luego que se hace esa investigación, que puede ser 90, entre el laxo de 30 días, pero puede ser antes, cuando ellos investiguen todos los hallazgos, entonces proceden a una sanción correspondiente, como hicieron. Entonces, como ella violó la ley de función pública en cuanto a su integridad, el principio de probidad, que lo establece en la misma ley de función pública, el artículo 77, creo que es, la suspendieron, porque no hay una coherencia entre lo que ella enseña y entre lo que ella vive. Y lo que ella enseña también. Bueno, sí. Ella enseña de otro lado. Porque, por ejemplo, tú puedes ser maestro de niños y te vas a meter a vender droga en tu tiempo libre. Por en tu tiempo libre, por en tu pueblo libre no. No, claro. Pero... Mira, y eso llevarlo a un extremo, porque ya ahí está claramente definido que vender droga es un delito. De que el narcotráfico es un delito. O, por ejemplo, el atraco es un delito. Pero hay unos, hay algunos oficios que tú no puedes separar tu vida privada del oficio. Exacto. O sea, tú no puedes ser maestra, o sea, la figura de autoridad para un grupo de menores, y que esa figura de autoridad no armonice con tu vida privada. O sea, tú no puedes ser un líder religioso, por ejemplo, y entonces tener, vivir en adulterio. Entiendes, inmediatamente... Atención, 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 líderes de las diferentes iglesias del mundo. No pueden vivir en adulterio. No, obvia, es que... No, porque se supone que no. Y uno lo ha visto. Inmediatamente sale un escándalo de que un líder religioso se metió con la secretaria. No le dicen, bueno... Aquí hubo uno así. Sí, sí, bueno, él era muy buen pastor, él enseñaba muy bien la palabra, vamos a dejarlo. No, inmediatamente tú cometes un fallo moral de tu vida privada, tú eres inmediatamente descalificado para ese trabajo. Entonces, eso es lo que yo digo con la maestra, con el ser autoridad para menores. Tú no puedes tener un OnlyFans en tu vida privada para ti y las personas que se suscriben a tu canal. Y los padres de los alumnos. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, o sea, tú no puedes tener esas dos cosas. Esa vida privada con ese oficio no matcha. Tú no puedes enseñar versus enseñar. Pero lo que dije fue de forma general de que a mí no me importa lo que cada quien haga con su tiempo privada, no específicamente en el caso de una maestra o en el caso de un líder religioso, no específicamente en eso, sino que yo no tengo problema. Abra su OnlyFans. Esa es su vida. Sí, no. O sea, por ejemplo, yo no... No, porque yo lo dije porque tú dijiste que nada justifica que una persona se prostituya. Una... Claro, porque estoy en contra de la prostitución, pero... Pero ya en el término de maestra. Exacto. Yo estaba hablando en el oficio de maestra, tú no puedes... Hay oficios en los que tu vida privada está directamente enlazada a tu oficio. No, que es incompatible. Tú no puedes ser un alto gerente en un banco y tener una adicción a los juegos de azar. Te cancelan. Tú no puedes ser abogado y salir a beber con los delincuentes que tú defiendes. Entiendo. O sea, hay cosas... Muy verdad. Hay cosas que te desacreditan para el trabajo que tú haces. Hay cosas en las que tu vida privada está directamente vinculada. Nosotros, hace meses, hubo un escándalo parecido de una artista que tenía un OnlyFans y lloró cuando descubrieron y toda la cosa. Y, según tengo entendido, ella no cerró su OnlyFans. No, ella sí... Ahora, ser artista y vender lo que ella vendía y cantar y entonces tener un OnlyFans, ¿hasta cierto punto es compatible? No, y lo que ella canta es compatible incluso con el mismo OnlyFans. Con el mismo OnlyFans. Pero tú no puedes ser maestra, tú no puedes ser una figura de autoridad y tener esta vida privada. O sea, uno tiene que saber separar pera de manzana, señores. No es... Cuando yo oí eso, y que no, que la necesidad y que es su vida privada. Y dije, un momento. Pero esas son las mismas gente que defienden... Esas mismas personas que defendieron eso son las mismas personas que defienden a los ladrones. Y que dicen, ay, no, robó porque tenía hambre. Pero no se robó un saco de arroz. Se robó un celular y mató a una gente por eso. No, que la sociedad era culpable porque ella tuvo que llegar ahí porque no tuvo las oportunidades correspondientes, de salario correspondiente y tuvo que buscársela por otro lado. Pero ella no podía vender Evel, no podía vender productos, no podía hacer cosas. Ey, 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 ey. Bueno, una cuña para esos productos. Pero digo, productos de catálogo, cosas así para que... Ayer mismo, no, pero ayer mismo yo me sorprendí tanto porque me mandaron un video de un abogado como que le preguntan cosas por TikTok y él responde. Y hubo una persona que fue tan descarada que dijo que él se había robado un dinero de la empresa donde él trabajaba y que lo habían votado y no le habían dado su liquidación. Ok. ¡Qué locura! Tú sabes que yo soy a veces como... Yo no sé si ustedes saben ese cuento del niño que se estudió para el examen la culebra. Y entonces se estudió todo de la culebra, pero le salió el elefante. Entonces él dice, el elefante es un animal grande que tiene una cola que se parece a una culebra. ¡La culebra! Y entonces se vuelve ahí. Yo soy un poquito así con el tema de la ESI. O sea, yo veo esto y yo digo, ok, ¿en qué consiste la ESI? Y que nosotros hemos visto con el empuje de ESI en la República Dominicana. Como yo he dicho un montón de veces, uno de los artículos es ajustar el marco jurídico para que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de sus derechos, incluidos los derechos sexuales, reproductivos, etc. Ok. Según yo leí, esta profesora tenía, tiene 27 años. Es posible que estos niños si hubieran sido, si son de cuarto de bachillerato o ahora sexto de bachillerato, como han cambiado las cosas, probablemente tienen entre 17 y 18 años. O sea, que si esa situación se hubiera dado en Canadá, en California, en California, en California estoy segura porque acabo de revisar la ley, ahí se llevan 10 años y se presume que a partir de los 14 pudo haber habido consentimiento y que la brecha de edad para considerarlo abuso ya, o sea, sea que el niño consintió, el menor consintió o no consintió, si se llevan más de 10 años, si se llevan menos de 10 años, se podría. O sea, yo dije, cuando, yo espero que la gente entienda la gravedad de este asunto. Ahora mismo nosotros nos alarmamos por lo que esta profesora dijo, ¿verdad? Por lo que esta profesora hizo, hizo, no dijo, hizo. Sin embargo, si de verdad se ajusta el marco legal, el marco jurídico, para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer y puedan disfrutar de estos derechos sexuales y reproductivos, entonces no habría ningún delito. O sea, no habría ninguna razón por la que lo que esta profesora hizo estaría mal. No, y si tú te pones a mirar la guía de prevención del embarazo adolescente en República Dominicana, lo primero que tiene arriba es que un adolescente, el periodo de la adolescencia inicia a los 10 años. O sea, que la edad de consentimiento sexual va a oscilar entre los 10 y menos de los 14 años en un país como República Dominicana, porque lo que están haciendo es prepararte para que el adolescente, entre comillas, que es un niño, entienda que puede disfrutar de su sexualidad, no importa. Sí, pero la ley es a partir de los 18. O sea, ahora... La nuestra. La nuestra es a partir de los 18 años y la diferencia de edad son 5. Claro, actualmente. Ayer yo encontré la palabra perfecta para describir lo que está pasando en los colegios, en las escuelas, y no es adoctrinar, es amaestrar, porque le cabe como tan perfecto a esa profesión la palabra amaestrar, porque es eso lo que están haciendo. Y entonces, si uno ve el tema de la sexualidad, es todo una cosmovisión. O sea, la manera en que uno ejerce la sexualidad tiene que ver con tus creencias, con tu visión a Dios, con tu postura frente a lo que es o no pecado, frente al valor que tú le das a tu cuerpo. O sea, el tema de la sexualidad se aborda completamente desde una cosmovisión. Tú no puedes separar tu conocimiento de sexualidad con la cosmovisión que tú tienes. Y eso nosotros lo hemos visto aquí mismo. La cosmovisión de Noelia frente a la sexualidad es del cielo a la tierra de la mía y de la de Annie. Y ambas abordamos el tema de manera diferente. Por eso es que a mí me alarma tanto, que sea desde las escuelas que se le enseña este tema, porque estaría completamente desconectado de la cosmovisión de los padres. Y estaría uno entregándole sus hijos a profesores como este, que tienen una cosmovisión totalmente retorcida. Pero también tenemos que recordar que en estos días también se hizo viral una noticia de que en escuelas se estaban vendiendo condones. Sí, sí. Supuestamente sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que los condones se den de manera gratuita en la cosa de primero... Los dan. ¿Cómo es que se llama? En atención primaria los dan y cuestan 100 pesos también en pro familia. En atención primaria yo estoy de acuerdo que los regalen. Yo estoy de acuerdo que pro familia los regalen, pero no que los regalen a un colegio, ni que los vendan en un colegio. Y mira, que yo estoy de acuerdo... ¿Estás de acuerdo con que se los regalen a menores? Yo estoy de acuerdo que se los regalen a quien lo vaya a buscar al lugar, sea menor o no sea menor, porque tenemos que ser realistas. Aquí el 95% de la persona no espera llegar al matrimonio ni a los 18 años para tener relaciones. Entonces, si tú ves que por lo menos esas personas, esos menores, están siendo conscientes y dicen, ah, no, espérate, yo voy a tener relaciones sexuales, pero yo me voy a proteger, déjame yo ir a tal, a X sitio a buscar un condón. Lo que pasa es que la mejor forma de protegerse es no tener sexo. Eso es lo primero que nosotros deberíamos enseñar, porque cuando inmediatamente nosotros le abrimos la mente con toda esta normalización de la sexualidad descontrolada... Yo no estoy de acuerdo. Porque el tema es que, por ejemplo, esa es la ventana de Overton. No, pero que la profesora puede tener su OnlyFan aparte porque ese es su dinero. No, porque los adolescentes van a tener sexo como quiera, pero los ladrones le van a robar y la policía existe. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si lo primero que nosotros le enseñamos es, sí, te vamos a dar condones, porque por si acaso tú decides tener sexo, pues tú estás preparado. En vez de decirle, si tú tienes sexo, puedes quedar embarazada, que eso no es nada, o preñar a una chica. O sea, no es nada de lo más grande que te puede pasar, pero te puede dar el SIDA. Lo peor es que te puede pasar. Exacto, te puede dar sífilis, te puede dar gonorrea, te puedes morir de una enfermedad de transmisión sexual. Yo tengo un problema con eso, y es que yo personalmente, Noelia Jacín, yo, ellas no, pero yo sí, yo no pudiera estar con una pareja que fuera virgen. Yo no pudiera. Ni pudiera decidir pasarme el resto de mi vida con una persona que yo no sé si me va a satisfacer mis necesidades. Porque el amor es muy bonito, sí, es muy bonito, pero el amor está aquí, y el sexo está aquí. Tú puedes amar y querer y adorar a una pareja, pero si tú lamentablemente nunca consigues un orgasmo con esa pareja, tu vida va a ser infeliz. Aunque tú tengas 25 hijos, tú vas a ser infeliz. Pero entonces la gente que tienen sexo y que se dejan y buscan a otra y que siempre tienen muchísimas, mucha satisfacción, ¿qué pasa? Es que lo que pasa es que tú no te metes, ¿por qué se separan? No, tú no te metes, tú no te metes porque es un complemento. El sexo complementa al amor. No puede existir solamente el amor en una relación. Tienen que estar las dos cosas. Yo no quiero volver a esto a un debate, porque como yo dije de antemano, estamos clarísimos. Claro, pero por eso mismo yo dije... Como Ani y yo, tenemos cosmovisiones diferentes. Por eso mismo yo hice referencia a que esto lo pensaba yo y lo dije en mi nombre. O sea, eso es lo que yo pienso. Y como yo pienso esto, por eso es que estoy de acuerdo con que en organizaciones como Profamilia, como Salud Pública y cosas así, se entreguen condones, porque no es que toda la persona que vayan le van a dar un condón cuando entre. Le dije, ay, mira, toma una cajita feliz. No, no es así. Para terminar el punto, el tema con introducir ESI es que cambia la cosmovisión, altera la cosmovisión que podrían tener los padres y que quieren traspasar a sus hijos. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros veamos la sociedad y la educación sexual integral, la ESI, a la luz de estos escándalos recientes que han surgido, que nosotros recordemos que los maestros se han quemado en lectoescritura, que los maestros actualmente, lamentablemente, no tienen el nivel para dar las materias básicas y que esos son los mismos que estarían dándole, formando una cosmovisión en los hijos tuyos, en tus hijos. Tú que tienes hijos. Entonces, yo sin querer meter a los niños en una burbuja, pero uno tiene que estar pendiente de a qué van a ser expuestos los niños. Y hay ciertas cosas que los padres pueden hacer, pero también uno tiene que desarrollar en sus hijos, dejar que este tema se trate, responder las preguntas que tus hijos te hacen, pero uno tiene que estar preparado para responder de acuerdo a tu cosmovisión. Así que en esta... Y a la edad. Y a la edad. A la edad y a la cosmovisión. Pero una cosa, Loren, antes de que tú entres, es bueno que también puntualizar la parte de que no solamente es la ESI, y no solamente es el entorno, sino que hay muchas cosas que se hacen para complementar la ESI, como es el tema del contenido para adultos, explícitos a lo que se exponen los menores, de una edad cada vez más pequeños en nuestro entorno. Y el daño que eso le hace a su cerebro. A su cerebro, no, grandísimo. De hecho, hay un estudio que se hizo, me parece que en la universidad, en una universidad de Berlín, en el año 2012, que indicaba... Y en España también. Y en España, en España hay uno muy reciente, del año 2019, que indica que la pornografía, perdón, el contenido explícito para adultos, cambia la plasticidad neuronal. O sea, el área del lóbulo derecho del cerebro, que entra en la vorágine del aprendizaje, lo cambia. O sea, modifica la forma del aprendizaje, y por eso hay muchos niños y adolescentes que tienen trastornos de aprendizaje, y además que modifica la forma en la que la persona ve la sexualidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con que ese tipo de contenido visual no es para menores de edad. Y o sea, en eso estamos... Tú sabes que en un tiempo fue ilegal. Estamos, estamos, estamos... Ilegal para todo el mundo. O sea, eso era... Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, yo, personalmente, no estoy de acuerdo con que se elimine. ¿Y por qué lo digo? Hay tipos de ese contenido que hasta para adultos son malos. Sí, para mí todo para adultos son malos. Hasta para adultos son malos. Especialmente, hasta uno de todo el tema de trata que hay detrás de eso, el nivel de adultos, o sea, cómo cambia la percepción de los jóvenes de los adolescentes. Pero hay muchos que lo hacen willingly, o sea, lo hacen de mutuo acuerdo, lo hacen para facturar. Hay muchos de esos actores que lo hacen para facturar. Que no han sido víctimas de ningún tipo de trata, de ningún tipo de... Sí, porque hay una industria de eso. Exacto. Hay diferencias, o sea, hay empresas que se dedican a eso, también muy bien formadas, los actores y actrices están ahí y están ahí porque ellos quieren y porque ellos decidieron estar ahí. Entonces, lo de la trata es como otro tema. Entonces, en el caso de que sea así, yo no estoy de acuerdo con que se censure eso, porque así como le hace daño a los menores de edad, ayuda también a los mayores de edad. Bueno. Ayuda a los mayores de edad. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, no sé cómo ponerlo para que suene bonito, pero tú dices, ay, mira, yo tengo ganas de tener relaciones sexuales. Ay, pero no tengo con quién. Ay, pues déjame yo ver esto. Bueno. En mi casa. Ajá. Por ejemplo. Y eso no te hace o no hace a esa persona salir a buscar un agente random en la calle para tener una relación sexual, sino que puede autosatisfacerse en su casa. Ok. No sé. Ahí volvemos otra vez al tema de la cosmovisión. Por eso fue que aclaré desde un principio que Noelia tiene una cosmovisión muy diferente a la mía y a la de Annie frente a la sexualidad. Para mí sí. O sea, hace daño y recientemente me ha llamado muchísimo la atención. Les voy a dejar el perfil para que salga aquí de un hombre que fue actor por muchos años y cuenta lo difícil que es salir de esa industria. O sea, como yo he dicho en otras ocasiones, el consentimiento no santifica todo. Uno puede consentir a hacer malas acciones. Uno puede consentir a hacer algo que esté equivocado y puede consentir a cosas que te hagan daño. Yo ahora quiero hablarles, ya para ir cerrando, unos consejitos a los padres. No sé si tú tenías algo que agregar ahí para yo dar unos consejitos. No, con el tema del contenido para adultos que en la pandemia se incrementó de manera astronómica. Obviamente la gente no podía salir a tener relaciones sexuales. O sea, la tenía que tener en su casa con ellos mismos. Sí, pero me refiero, no un contenido para adultos en tema de que eso siempre ha existido. Y de hecho, el tráfico en internet, el 80% del tráfico, no desde ahora, desde el 2010 es a esa página. Me refiero. Y hay que agregar algo, hay que agregar algo, porque aquí, y sobre todo en República Dominicana, se tiene el pensamiento de que la mayoría de las personas que entran a esas páginas a buscar ese contenido son hombres. No son hombres, son mujeres. Las mujeres son las que más buscan contenido en esas páginas en todo el mundo. Las mujeres son las que más buscan contenido en esas páginas. Porque a los hombres, y aquí Rocco, que siempre participa en nuestros podcasts, allá en Lobliche, puede decirnos, con un sí o con un no boceado para que se oiga, si no es verdad que ese contenido a los hombres le llega por mensajería. ¿Es o no es así? Por grupo, por grupo, hasta por grupo de WhatsApp. Termina, Ani. Sí, él dice que sí, para los que no oyeron, él dice que sí. Entonces, hay que dejar eso, hay que dejar eso bien claro, que la mayoría de las personas que entran a esas páginas son mujeres. Y las mujeres no buscan... Eso, eso... Y otra de las cosas, y otra de las cosas... Ah, no, Elio, pero deja que Ani termine su punto, porque yo estoy pendiente, te dejamos hablar. Deja que ya termine, deja que ya termine, que ese tema está muy apasionante. Y otra de las cosas muy importantes es que la mayoría de las mujeres tampoco buscan esas imágenes y esos visuales heterosexuales. Es muy importante decir esto. Sí, bueno, eso no me consta, no he visto los estudios. Sí, porque eso es parte del mismo adoctrinamiento. Exacto, pero dale, Ani. Porque eso es sistemático, como decías, es en la misma ventana de Overton, enseñarle a la mujer que es más fácil mujer con mujer, porque tú te conoces tu cuerpo, porque todo eso es parte del mismo adoctrinamiento que hace que los niños, por ejemplo, ya antes era como a los 14, 16 años, ahora es a partir de los 8 años que un niño está expuesto a un contenido para adultos explícitos. Es porque un hombre en cuero no excita a una mujer. Sin embargo, todo lo que es esa dinámica de contenido sexual para adultos se ha ido normalizando incluso en los libros infantiles, en los libros de la ESI, de cómo enseñarle a los niños a tocarse. Entonces, una vez el niño tiene esa imagen, se encuentra con un contenido en una de esas plataformas de repente, ya eso mina su mente y el niño empieza a buscarlo. Incluso le llega porque un amigo le dice, mira, yo vi esta página, mira, vamos a ver esta página, amiguito. Esto que está aquí. Entonces, los padres que le sueltan un dispositivo electrónico a los niños, que yo soy de las que digo, aunque me digan que es radical, que un menor no debe tener dispositivos electrónicos como celulares abiertos. Jamás en la vida un padre tiene que tener contraseña, no puede tener internet abierto, tiene que tener todas las palabras bloqueadas, porque aún uno, por ejemplo, mi algoritmo, que yo que busco cosas que son de moda, de cocina, a mí a veces me salen unas páginas porque tú te pones a buscar cosas de ejercicio y entonces relaciona el desnudo y me sale la imagen de una mujer haciendo una cosa rara. O sea, yo les decía ahorita a ustedes que yo duré un tiempo porque me salió una imagen grotesca. No, una cosa rara, es una cosa normal que tú no la quieres ver en un video. No, pero para mí fue grotesco porque yo... No, 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 tú diciendo que te sale la imagen de una mujer haciendo una cosa rara, o sea, no es que está haciendo una cosa rara, está haciendo una cosa totalmente normal. Sí, pero para mí fue anormal. Dentro de las relaciones sexuales porque todo el mundo tiene su forma diferente de excitarse y de tener relaciones sexuales. Sí, pero yo le voy a hablar... Déjame que ya no hicieron señas para cerrar y no quiero cerrar sin decir esto. Yo voy a hablar para las personas que tienen la cosmovisión que yo tengo. O sea, no para el que quiera los consejos de Noelia, oye los de Noelia. Esto es un cerrar para las personas que están alineados a la cosmovisión que tengo yo. Por un lado, el tema de la pornografía, ahora hay varias páginas que las vamos a presentar por aquí, varias páginas de ayuda, de ayuda de salir de la adicción. Hay una página que... El joven que... Bueno, ya es un señor porque ya está casado. Pero es que no todo el que ve pornografía es adicto a la pornografía. Pero déjame terminar, Noelia, porque ya lo he escuchado. Lo que pasa es que tú estás dando... No, lo que pasa es que tú estás dando consejo, tú estás dando consejo, pero tú me estás afuereando de tus consejos. Entonces, la gente que piensa como yo también necesita un punto. No todo el que ve pornografía es adicto a la pornografía ni es adicto al sexo. Ok. Como no todo el que bebe ocasionalmente es alcohólico. Exactamente. Entonces, para las personas que tienen la cosmovisión que tengo yo, que incluso ver pornografía una sola vez o una sola vez a la semana, que no lo consideran una adicción, pero en su cosmovisión lo entienden como pecado y como una cosa que quieren dejar de hacer. Entonces, aquí hay algunas páginas que les vamos a mostrar. Hay una que se llama Fight a New Drug. El otro es ese actor que fue actor de este tipo de video por mucho tiempo. Y ahora terminó siendo pastor. Está casado, tiene hijos y habla de los daños desde dentro de la industria. Por otro lado, para los niños, uno no va a poder mantener a sus hijos en una burbuja todo el tiempo. Eso es irreal. Pero uno sí puede tratar de que sean expuestos lo menos posible. En el caso nuestro, con nuestros hijos, hemos hecho algunas cositas que nos han funcionado. Por ejemplo, tú en tu televisión, en vez de tener Netflix, Disney Plus, todas esas cosas, incluso YouTube, nosotros lo quitamos, quitamos esas aplicaciones y mi esposo hermoso puso un disco duro con los videos pregrabados, o sea, pre-descargados, que son los que nosotros sí queremos que los niños vean. Entonces, igual con los celulares. Es que no todo el mundo tiene el tiempo para hacer eso. Pero también tú, Loren, también tú lo puedes ver antes, como yo hago. Por ejemplo, yo, en mi caso, de Daniel, yo veo Baby TV, veo los muñequitos antes, como yo sé los horarios. Entonces, eso yo se lo pongo. Porque él no ve nada que yo no vea primero. Pero es que no todo el mundo tiene tiempo para eso y no siempre tus hijos van a estar en tu casa con esa televisión. Pero deberían sacarlo. Tus hijos pueden ir a casa de otro amiguito y si tú no lo preparas para entender lo que pueden ver en otra televisión. Entonces, ahí va. Hay un libro muy bueno que se llama Good Pictures, Bad Pictures. En español es buenas imágenes y malas imágenes. Porque evidentemente, así como dice Noelia, uno no puede mantener a sus hijos en una burbuja todo el tiempo. O sea, tiene que darle herramientas para que en el momento que identifiquen esta foto no me hace bien, ¿qué debo hacer? Y por último, les súper recomiendo el libro de Mama Bear Apologetics. O sea, es apologética para mamá oso. Está en español también, que se lo voy a dejar aquí. Hicieron una guía de la sexualidad. Y está en la página también. Está en su página. Y también, buenísimo, tienen un libro de trabajo para uno hablar de estos temas con sus hijos de una manera otra vez repito, para los que tengan esta cosmovisión que tengo yo. O sea, esta cosmovisión que me ha ayudado a mí y que yo entiendo que valida el cuerpo humano, que le da este contexto. Ve la sexualidad. Claro, pero mi cosmovisión me valida a mí y yo también valoro mi cuerpo. Porque no es como que porque yo piense así o porque haga X cosa, no valoro mi cuerpo. Ok. O sea, cada quien tiene su pensar y no por eso el tuyo es el correcto o el mío es el correcto. Hay dos pensares y los dos son correctos. El tuyo para ti y el mío para mí. Ok. Entonces, así como ella dijo, yo le estoy hablando en esta ocasión a las personas que están alineadas a la cosmovisión que tengo yo. Si tú tienes esa manera de pensar, esos son los recursos que yo te recomiendo. Incluso hay un libro que fue el último que leí que se llama 10 tips de cómo no hablarle a tus hijos acerca de la sexualidad. Cómo hablarles enfocado en modestia, enfocado en las palabras, en cómo nombrar los genitales y todo eso. Así que nada, síganos por aquí en nuestras redes sociales, Falla Media, Les Oprimides, dale like y suscríbete. Un beso. Chao.